Las personas que están luchando para perder peso, que están en sobrepeso, deben hacer este remedio. Consiga dos dientes de ajo, machaque, los echo en un recipiente y le va a agregar un puñadito de flor de jamaica. Flor de jamaica, un puñadito, lo que agarre sus dedos. Y adicional a eso, le va a echar una cucharadita de semillas de chía. Semillas de chía, estos componentes ayudan a perder peso, a limpiar el organismo, a mejorar la circulación. Aquí está la ansiedad de comer, mire. Ahí vamos a echarle la cucharadita de chía y vamos a agregarle y adicionar el puñadito de hojas de acacia de la india. Acacia de la india para que nos ayude a evacuar a personas que tienen este problema de estreñimiento. Y también pues ayudar a eliminar toncina. Entonces vamos a agregarle agua caliente hasta que lo tape. No olvide que este remedio es sin infusión. Estamos haciendo en infusión estas plantas. Vamos a darle un ráctico que se enfríe, que suelte el principio activo, se vuelve espeso, se vuelve morado. Por las plantas de alguna manera que son moradas, ¿no? Y que son cafés y bueno, en fin, esto se vuelve de un color morado oscuro. Vamos a colar, vamos a colar y vamos, como le digo, a tomar un vaso en ayunas. Todos los días en ayunas para perder peso. Para esas personas que les queda muy duro, o sea que es imposible el metabolismo tan fuerte que no pueden perder peso. Lo puede hacer durante un buen tiempo para ver.